Este año, la primera convocatoria de los jugadores que integraron la Selección Colombia de Fútbol de Mayores tuvo varias novedades y una llenó de mucha alegría y orgullo a los cordobeses y en especial a los de la comunidad del colegio Lasalle Montería. Pues en este llamado de José Néstor Peckerman, director técnico del seleccionado nacional, estuvo Darwin Andrade Marmolejo, egresado de Lasalle Montería en el año 2007, que con disciplina, esfuerzo, fe y con la convicción de que los sueños sí se pueden hacer realidad, hoy triunfa en el fútbol europeo y logró hacer parte del combinado patrio que se prepara para la próxima Copa América. En la actualidad, Darwin conforma la nómina del equipo estándar Lieja de Bélgica, pero llegar hasta este punto no ha sido nada fácil. Las canchas del colegio hicieron parte de los inicios de la carrera deportiva de Darwin Andrade. En estas, hizo sus primeros toques de balón, pases gol y anotaciones. Siempre se destacó en los campeonatos que se disputaban a nivel interno en este plantel educativo y en los que participaba externamente. Sus profesores lo recuerdan como un hábil jugador en el medio campo y a la vez destacan su disciplina, sencillez y respeto. El docente de Lasalle Montería, Freddy Hernández Argel, se llena de orgullo al hablar de Darwin Andrade. Para mí ha sido un honor, un placer, haber tenido a Darwin en ese proceso, primero como persona, como amigo, como estudiante y como deportista. Desde el grado primero, Darwin Andrade estuvo aquí en el colegio de Lasalle de Montería y yo lo tuve desde los aproximadamente 10 años en los escolares, después lo tuve en los infantiles y por último lo tuve en junior, en fútbol. Siempre se destacó por ser una persona humilde, responsable, llena de vida. El primero que llegaba a los entrenamientos y el último que se iba. Siempre apoyando a los compañeros de él en su salón y pues le doy gracias a Dios de pronto por tener a esa persona aquí. Felicitaciones para él y que el Señor lo siga bendiciendo hoy y siempre. Darwin Andrade ha dejado huella en los clubes en los que ha estado vinculado. Perteneció al equipo La Equidad en Colombia entre 2010 y 2013. A inicios de 2014 se fue al exterior e integró el club UBSEX de Hungría y desde agosto pasado compite en la Liga de Bélgica. Estar en esta posición es gracias a su esfuerzo, el amor por el fútbol y por luchar siempre por sus sueños. Así lo asegura su compañero y amigo de colegio, el egresado, la salista Keiver González Sosa. Yo tuve la oportunidad de estudiar con Darwin y siempre fue una persona muy enfocada en los valores lazayistas, una persona que nunca cerró la posibilidad de llegar a donde está hoy y siempre luchó por ese sueño, afortunadamente se le dio y pues espero que muchos de ustedes les sirva de ejemplo sin tener que abandonar los estudios porque eso también es importante y eso es una de las bases principales para lograr lo que él ha alcanzado. Su confianza en Dios y la fe que le pone a cada paso que da en su carrera también han sido clave para que él haya llegado a la posición en la que hoy está. Jorge Vélez Barrera, otro amigo y compañero en el colegio, así lo confirman y cree que para Darwin viene un futuro lleno de éxitos. Se ha caracterizado siempre por mostrar todos sus valores y algo que resalto mucho en él es que es una persona muy entregada a Dios y pienso que gran parte del éxito que él tiene en este momento y que estoy seguro que él le falta mucho todavía es eso, es estar lleno de Dios. Siempre ha sido una persona que desde pequeño su sueño siempre fue el fútbol, vivía fútbol, comía fútbol, dormía y era con el fútbol y bueno desde pequeños yo tuve la oportunidad de conocerlo antes de ingresar acá al colegio. Nosotros empezamos bachillerato en el año 2002 y ya desde antes ya pues nos conocíamos, hemos tenido una amistad muy fuerte que a pesar de la distancia pues siempre ha permanecido y han sido también muchas las cosas que de pronto la gente no sabe, que no ha sido un camino fácil, pero que con la constancia, con la disciplina, pero sobre todo con el amor por lo que hace ha podido llegar lejos y que estoy seguro que este es solo el principio de un camino lleno de éxito, lleno de muchas alegrías, que él le podrá brindar a su familia, a las personas que él quiere, pero también pues a este país que en medio de esta situación necesita muchas alegrías. Desde Bélgica, Darwin Andrade envió un saludo a toda la comunidad lazayista e invitó a los estudiantes a practicar el deporte sanamente y a tener disciplina en todo lo que se hace. Hola, soy Darwin Andrade Marmolejo, jugador de estándar Lieja y egresado del Colegio de Blasay de Montería. Quiero enviarle un saludo a toda la comunidad educativa, a la parte administrativa, profesores, en especial a la gente de educación física que fueron parte importante de mi formación como deportista y como persona. Quiero invitar a todos los jóvenes a que practiquen el deporte sanamente. Creo que es de mucha importancia disfrutar, estar alegre en cada momento de todas las cosas que haga, independiente de cuál sea el deporte que te guste practicar. La invitación a que se esfuercen, a que tengan disciplina, a que sean humildes. Creo que lo más importante en la vida es tener claro de dónde se viene y a dónde se quiere ir. Lo más importante del deporte creo que es que nos ayuda a ser mejores personas, nos crea valores que son de mucha importancia para la sociedad. Creo que en el Colegio de Blasay la formación es íntegra, es una formación excelente, lo cual hace que salgan primero personas de bien y luego deportistas que pueden dar siempre el 100% de todo lo que hagan. Personalmente estoy muy agradecido con toda la gente del colegio por toda la formación, todos los valores que aprendí. Creo que eso me ha servido mucho en toda la estadía que he estado acá en Europa y en la parte cuando fui a la Selección Colombia. Creo que eso sirve de mucho, ser una persona íntegra, ser una persona humilde, una persona que está dispuesta siempre a aprender, una persona que se esfuerza y tiene como ese espíritu de querer ser un triunfador. Solamente enviarle más sinceros felicitaciones a todo el colegio, un saludo cordial a todos y la verdad estoy muy contento por ser regresado al colegio, de representarlos porque la verdad me identifico mucho a todos lados donde voy, dejando el nombre del colegio en alto. Y bueno, solamente eso, a que se esfuercen, tengan disciplina, tener mucha fe, fe en Dios que Él es el que todo lo puede y entregarle todos los sueños a Él que todo se puede conseguir. Un abrazo y Dios los bebe. Un abrazo y Dios los bebe. Un abrazo y Dios los bebe. Un abrazo y Dios los bebe.